En el arranque de la temporada navideña, miles de bogotanos se volcaron a las calles para aprovechar las estrategias que han lanzado los comerciantes formales e informales. Por eso, sectores tan populosos como San Victorino estuvieron hoy llenos de visitantes. ¿Cómo avanza la jornada Bogotá Despierta, Juan Carlos González? Compañeros televidentes, muy buenas noches. A esta hora nos encontramos en el centro de la ciudad, donde se da una jornada más de Bogotá Despierta. Estamos acá obviamente mostrando cómo se han preparado los comerciantes, los centros comerciales y todas las zonas para ofrecer los productos en esta nueva versión de Bogotá Despierta. Lo que es juguetería, lo que son premas de prendas de vestir, tecnología, son los productos que más están buscando los capitalinos. Más de 6 mil locales abiertos el día de hoy en todo el territorio nacional, el territorio distrital, y se esperan ventas superiores a los 10 billones de pesos, según indica FENALCO. Durante todo el día, el sector de San Victorino tuvo mucha afluencia de público. Cientos de comerciantes esperan que sea un día positivo para mejorar sus ventas. Podemos decir que se han subido las ventas, se han mejorado bastante. Aproximamos ventas al detalle el día de hoy, unos 15 a 20, 25 millones podríamos estar llegando con Bogotá Despierta. Según FENALCO, estas iniciativas dinamizan la economía donde esperan aumentar las ventas en más de un 30%. Vamos a tener los madrugones XL, vamos a estar 24, 36, el día 22, 23 y 24, 67 horas continuas trabajando para la comunidad de Bogotá, 760 marcas, 1.200 empresarios. 50 mil comerciantes distribuidos en 57 centros comerciales, 25 bodegas de madrugón. La policía de Bogotá ha dispuesto un dispositivo especial en todas las zonas comerciales de la ciudad. Bogotá Despierta, pues tenemos dispuesto el mismo, las mismas capacidades, 2.800 efectivos. Prentas de vestir, tecnología, accesorios y juguetería son los artículos que más buscan los bogotanos en estas fechas especiales. Mientras se siente la felicidad, acá en el centro de la ciudad también se lleva a cabo en Corferias, una de las ferias más importantes del país, Expo Artesanías. Hoy el gobierno colombiano lanzó lo que es la estrategia que busca fomentar el consumo de productos propios para incrementar las ventas de los productores del país. Esta feria de Corferias, Expo Artesanías, se extenderá hasta el próximo 20 de diciembre. Ya está en marcha la campaña Mejor Colombiano, estrategia con la que el gobierno busca fomentar el consumo de productos nacionales. La meta es incrementar las ventas y premiar lo hecho en Colombia. Acompañar al empresariado colombiano en todos los niveles, desde la micro, micro hasta la gran empresa, acompañarla en la sofisticación del producto, en el cierre de brechas en materia de productividad. Esta campaña tiene como premisa que los colombianos conozcan diversidad de productos locales, en diferentes áreas, emprendimientos que en estas fechas buscan darse a conocer. En estas épocas en donde la economía se mueve tanto, entender que comprar lo nuestro es darle bienestar a la comunidad. Hecho en Colombia, productos con altos estándares de calidad y diseño. Mientras avanza la nueva jornada o esta nueva jornada de Bogotá despierta, según FENALCO, indica que se espera el día de hoy que puedan alcanzar ventas en todos los centros comerciales cercanos a los 10.5 billones de pesos, lo que puede representar un crecimiento del 10%. También el comercio en ventas al menor o al por menor podría crecer un 9% según la temporada de diciembre, alcanzando ventas por 15.2 billones de pesos. Desde el centro de la ciudad, Juan Carlos González, RTBC Noticias, con los comerciantes y los compradores en una nueva versión de Bogotá despierta. ¡Gracias!